Bueno, la actividad de hoy es venir a reunirnos con promotores de la salud, personas privadas de la libertad que se han formado como promotores de salud. Bueno, la verdad que es un trabajo impresionante. Quiero primero destacar la actividad de las autoridades de la penitenciaría que permiten generar estos espacios de salud y de cuidado. También la coordinación con Nación y el compromiso de los equipos para articular con los equipos de la provincia, todo el área de sanidad de la penitenciaría y los equipos provinciales, que entre todos se generan estos espacios de formación y capacitación para que las personas privadas de la libertad se formen, se formen en contenidos de salud y puedan cuidarse la salud individual, pero también generar espacios de salud dentro de la penitenciaría, cuidar a otros compañeros y fundamentalmente trabajar como alertas de síntomas y de situaciones para detectar tempranamente enfermedades, como las crónicas no transmisibles, HIV, para el caso de la pandemia COVID que fueron fundamentales, porque fueron alertadores tempranos de síntomas, así que un equipo humano increíble con sus testimonios que dan cuenta de la capacidad de superarse y bueno, verdaderamente ejemplos de personas. Muy bien, hemos trabajado articulados en forma permanente, el doctor Vera Bello ha hecho consultas periódicas y muy frecuentes a la penitenciaría y bueno, en esto vuelvo a rescatar el rol fundamental de estos promotores que son quienes establecen los lazos de confianza con sus compañeros, que es mucho más cercano y mucho más probable que suceda, entonces ellos han sido los que han podido alertar y detectar personas con síntomas y poder hacer tempranamente el diagnóstico y después tener las acciones que hacían falta para el aislamiento y todo, así que ha sido un muy buen trabajo articulado en equipo en donde ellos han sido fundamentales y protagonistas.